Durante el año 2023, la cooperativa CerviCox, a través del supermercado CerviCafé, implementó la Estrategia de Fidelización de Clientes, que consiste en devolver el 2% de las compras de todo el año. Esta estrategia está dirigida a aquellas personas que realicen compras en el supermercado CerviCafé y no son afiliados a la cooperativa. La idea es brindar beneficios a todos los clientes. Desde inicios del año pasado, la cooperativa CerviCox implementó una estrategia que se llama Fidelización de Clientes, la cual consiste en que el total de compras que realicen nuestros clientes en el supermercado se les va a devolver un 2%. En el primer año de haberse implementado la estrategia de Fidelización de Clientes, se beneficiaron 413 clientes, devolviéndoles una aproximación de 27 millones de pesos, lo cual consiste en que se les devuelve parte de lo que ellos compran. Por ejemplo, doña María Duque, quien es clienta del supermercado, se le devolvieron un total de 209 mil pesos. Y asimismo, con más de 400 de los clientes de CerviCafé, que inscribieron su cédula y hoy se les está devolviendo parte de las compras del año. Yo antes les regalaba a las compañeras y a compañeros los tales puntos, pero ya después me dijeron que no, que yo podía participar en regalar la cédula, que para anotarme en ahí como cliente fidelizada de la cooperativa. Yo merco acá, es porque me encanta, por lo que adquiero muchos artículos que antes donde mercaba no podía realizarlos. Pues eso lo anima a uno, lo incita a uno a seguir participando y comprando productos de la canasta familiar acá. El supermercado CerviCafé hace parte de la cooperativa CerviCops, una empresa netamente sonsoneña, que por más de 25 años ha traído progreso y desarrollo al municipio. Esto gracias en parte al apoyo que ha recibido por parte de los habitantes del municipio que han creído y apoyado la empresa local. Hacemos extensiva la invitación a las personas que ya están participando de esta estrategia y a los que quieren hacer parte nuevamente para que se inscriban en el supermercado. Es una estrategia que es única en el municipio, se les devuelve parte de lo que ellos compran. Invitarlos a que compren en el supermercado CerviCafé y que apoyemos lo nuestro, que lo que ustedes compren en el supermercado CerviCafé o los servicios que ustedes aquí en la cooperativa se devuelven nuevamente a toda la comunidad. Sí les recomendaría a las personas que hicieran esa inscripción de fidelización porque a uno no le dan en otras partes lo que le están dando acá, por mercar acá y adquirir los artículos de CerviCafé. Se reitera la invitación para que realicen la inscripción de la cédula para que a inicios del año entrante reciban la devolución de parte de las compras hechas, representado en un bono redimible en el supermercado CerviCafé.